En medio de una entrevista, los balazos. Esta fue una de las 49 agresiones con armas de fuego que han sufrido pobladores de Aldama, provenientes de Santa Marta, Chenaló, desde el 1 de noviembre hasta el 4 a mediodía. Aunque se trató de un atentado fuerte, las y los pobladores conviven con las balas por un conflicto territorial de 60 hectáreas que se revivó en 2014 y que en 2016 tuvo que resolverse tras un acuerdo de reparto de 32.5 hectáreas para Aldama y 27.5 para Chenaló. Sin embargo, el conflicto persiste. Las ráfagas son constantes. Incluso mientras la prensa documentaba el hecho en la comunidad Chitví, se registraron varios hechos. De cargos también. 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 Aquí llegan los impactos de bala, los tiran hasta acá en la comunidad de Chitví. Esta es agencia, pero llegan los balas. Impacto de bala. Y la que se ve, la que se ve acá, aquí llegó la bala. Las agresiones que se intensificaron el 1 de noviembre tienen una variante y es que se han dado a la par en 10 comunidades de Aldama. De este lado, Santa Marta Chenaló y de este otro lado, Aldama. 60 hectáreas es justamente la disputa y lo que ha generado que básicamente esta zona esté en conflicto y constantemente haya balazos. Estas agresiones hicieron que se desplazaran 5 familias a Chiví, otras más al resto de las comunidades. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseguró que son 3,000 las y los desplazados. Estas agresiones hicieron que se desplazaron 5 familias a Chiví, otras más al resto de las comunidades. Estas agresiones hicieron que se desplazaron 5 familias a Chiví, otras más al resto de las comunidades. Y dice también que justamente los niños hoy no fueron a clases porque justamente salieron de la casa y pues como no tenían ropa, no se podían cambiar y por eso suspendieron las clases para ellos. Para alcanzar la paz en la zona, la Secretaría General de Gobierno que dirige Cecilia Flores lanzó en un comunicado del 8 de octubre, donde se informó que se estableció una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría de Gobernación y los ayuntamientos de Aldama y Chenaló y que una de las acciones sería el desarme por medio de ferias de paz. Uno de los desplazados indicó que a casi un mes no han habido acciones. No, nada, nada. Y siguen los ataques. Vienen los de Santa Marta, lo ven este, porque donde está, donde reportamos, donde escucharon, donde están disparando hasta ahorita, Chuche 2, Chuche 1, eso es lo que, lo buscan lo más alto y lo atacan acá desde la comunidad de Chiví. Incluso acusan que pobladores de Aldama están usando artefactos de más potencia. Al momento, pues, cuando la lanzan, pues explota en esa parte. Y después, en un, dos, tres minutos salen los humos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.